Música 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 lo que pasó encerra, la compra es unortexa. ¿Cuándo? No tengo dinero. ¡Fue a mi cuenta de que me potecí. ¡Fue a mi cuenta de que te potecí! Nosotros nos volveremos. Fue, pues yo, te asucí. En ese tema... Lo crezco... Lo crezco si me sorprendí... Lo crezco si me sorprendí... Y enviaron las clases... ...se me envió... porque los amantes no están en la ciudad, en la ciudad. Los amantes en la ciudad, tienen una televisión del grano. Cuando te encuentras en la ciudad, en el día, te llenar. Te mando en la ciudad, y la gente se espalda. ¿Por qué? Se la gente se sentó al grano. No. ¿Por qué? La televisión se sentí a una televisión. y a la vez que se me dais y a tu sola de eso la gente se rata la gente la gente hace que no te quiera es que no te quiera le daba a la cara y no te quiera no te quiera si te quiera ¿Quién es que te quiera? ¿Sí? No, no te quiera ahora te quiera vamos a ver ahora por que se aqui ¿a cómo? el doctor vieron con el hilo de cero de cero no es tan mal los escogos el tête con el hilo de cero los ricos ¿Qué tal? No sé. ¿Qué tal? ¿Lacar? No sé, mi padre. ¡Pabrirme antes de que yo me quedé bien, creo que es lo que me quedé bien. ¡A qué bien! Cuando lo dejamos de aquí, me quedé bien, no me quedé bien. y hago un asunto y yo no le hago una persona y no les regalé me lo dice que yo chico la gente ahora te voy a poner ¿y sabes? no te voy a decir que no te voy a decir ¿Qué haces? No. Entonces ahí está de la barra. ¿De la barra? No, la barra no se pierdo la barra. No, la barra no se pierden nada. No, pero no se pierden... ...que la barra no se pierden. No se pierden, no se pierden nada. Si le pierden... De la barra no se pierde. Sí. ¿Todo claro? Sí. ¿Se va a hablar? ¿Qué es eso? Que si se está mirando, ¿no es lo que querías? ¿Cómo lo has construido? A lo que te pones, ¿por qué te pones en la casa? ¿Por qué te pones en el baño? Por el coférico, el cabello que te pones en la casa. No hay tiempo, no hay tiempo. ¿Qué es eso? ¿Es que no hay tiempo? ¿Qué le dieron? No, no hay tiempo. No, no hay tiempo. No, no hay tiempo. No, no hay tiempo. No hay tiempo. Y me dijeron, vamos a ir como doctor. Sí, vamos a ir como doctor. Yo tengo que ir como doctor. No tenemos nada de eso. Cuando llega a la cera y la ventana en el domicilio... ¿Cero que es la ventana? ¿Cero lo que es? La ventana. No hay niñas. La ventana. ¿No es grande, esas ventana? Deja, la ventana. Y ahora la ventana. La ventana creó, pero no hay nada. Donde, aunque era más grande, me dijo que era más grande. Pero creo que a mi señor me dijo que no tenía tres pacientes y me dijo que era la cuesta. ¿Cuántos pagaste? No te quiero dar nada. Sé que es inteligente. Sé que es muy cómodo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.